Hola y saludos amigos de SINAR, ya es el primer último día de competiciones aquí en los buenos panamericanos de Guadalajara de Splin1, hoy tuvimos la marcha 59 del club donde dos participaciones de personalicencias y a la segura que está en la noche, a la segura un poco, en la hora de la prueba se va a quedar en 2 horas 32 minutos un día hubo un muy desolido de 33 kilómetros y por su parte, Fernando Caldo hizo nueva marca nacional 4 horas 20 minutos en marcha de 50 kilómetros, sin embargo esto no es la calza, se queda a 11 minutos pero que es la marca para ir a Juegos 44, pero que es lo mismo, yo me parece si lo pasamos a escuchar primero pasaremos a escuchar a Bernardo y luego a la segura pues seguramente hasta los 36 días los tengo, aparte de que se llama, hasta que no fuera usted a todo el me gusta, si una, una etapa muy difícil es la línea de Dios, la gente no queda tan, la gente se viene está con ayuda de más, tenemos una palabra de la marca, a todo el no, no se queda no lo diríamos que no lo recortes, no hay pero, todos los que no se consiguen de ganar, es que no voy a decidir que viene adelante a un dedo, a uno, a uno de la garganta, a uno de los africanos ya tenemos otra mala diferencia, 421, 429, y esperar ahora un poquito, un poquito más de apoyo que siempre está bien para nosotros y para todo lo que se viene, ahora, nada es pensar y pensar y decir que el equipo común del otro año, lo que tenemos que buscar, no hay muchasmembros de las que quiere probar y traté que se termina y que se termina para ir pero, obviamente, no lo pude hacer y un poco de lo mismo que lo tiene que terminar, pero hay que ir adelante y ahí tiene un percanso y lo tiene 18 pero, no se expresa, pero igual, el que prepara semanas y sigamos en la noche Adán, hagamos un análisis de los que generan panamericanos. Debe estar acá y de trabajar y no ser yo, como somos seres humanos y nos equivocamos y seguimos allá. Bueno, para ir cerrando la información por el día de hoy, les contamos que prácticamente que es el mar de los huevos más en Estados Unidos y si ya está prácticamente que es mucho. Decidimos ya que Estados Unidos va a ganar estos huevos panamericanos para el año 2011 y mañana a partir de las 7 de la mañana, hora de Guadalajara. Llevo la iglesia que hace un verdadero año aquí en la ciudad de Guadalajara. Tendremos un aparatón donde vemos a Johnny Loria participando en el aparatón de Guadalajara y utilizando ahora las actividades aquí en los huevos panamericanos. Desde Guadalajara, feliz que te informó y adiós también.